¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los grupos intereses de la compañía? Para nosotros fue muy sencillo recoger esos nuevos objetivos y incorporarlos tanto al plan director de la Consejería Corporativa como a la estrategia de la compañía. ¿Cómo lo estamos afrontando? Intentando detectar qué elementos de nuestra cadena de valor impactan en los ODS o en los objetivos que se han marcado en la Cumbre de París. Y a partir de ese momento lo que le pedimos a los ámbitos de gestión es que hagan planes de actuación en su día a día para favorecer que la compañía colabore en el cumplimiento de sus obras. El plan director lo tenemos establecido por las grandes palancas de los impactos de la compañía. Entonces en la parte de la gestión ética venimos trabajando con intensidad en la adaptación de todos los protocolos de buen gobierno de la compañía a los cambios que ha habido en la ley de sociedades de capital y en el código unificado de buen gobierno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y las recomendaciones que hace el Instituto de Consejeros y Administradores. Entonces tenemos para 2017 terminar de desarrollar la integración de esos cambios en la organización, todo sistema de cumplimiento y todo sistema de gestión de los riesgos que ahora son mandatorios y de consejo de administración. En la parte de medio ambiente estamos iniciando un proceso para ir incorporando PET reciclado a los envases de la compañía y estamos afrontando en la nueva renovación de la flota la incorporación con carácter potente, no anecdótico, porque hemos tenido un plan anterior en el que hemos tenido ocho vehículos eléctricos a modo de prueba, una vez que la prueba ha funcionado, ahora tenemos que ser ambicioso y establecer un porcentaje alto de vehículos eléctricos en la flota. Y en la parte de impacto social estamos muy enfocados en ser capaces de colaborar con todo nuestro grupo de interés en generar hábitos de vida saludable, y que la gente tenga ese conocimiento y lo vaya enterrando en su día a día. Siendo mucho más ambicioso y soñando un poco hacia donde creo que tenemos que caminar, la gran noticia que me gustaría ver en los medios especialistas, incluso en los medios generalistas, es que las estrategias de las compañías han pasado a ser estrategias responsables porque integran la responsabilidad corporativa dentro del día a día de la actividad de la compañía. Pero es verdad que para ese recuerdo 2017 es corto, nos queda más tiempo que hacer. Y siendo más práctico, para 2017 lo que me gustaría que se produjese es que hemos sido capaces de entender bien cuáles son las necesidades y pediativas de nuestro grupo de interés, y no solamente las hemos cubierto, sino que las hemos superado y hemos llegado a más gente de la que llegamos actualmente por los beneficios que nuestra cadena de barro produce bien en día a día. Yo creo que afrontamos un reto relevante de cambio de paradigma de comunicación. Hemos pasado unas décadas en las que se ha fomentado mucho la creencia de que la comunicación es el acto de contar las cosas, es incluso escuchar. Y al final yo creo que estamos, por los propios errores que hemos cometido todos, hemos generado una época en la que lo que realmente funciona para generar una comunicación sana, convincente y que genere afinidad y engagement con los grupos de interés, es la que viene por la vía de los hechos. Entonces, para mí el reto de la comunicación es que tu comportamiento sea coherente y que sea tu comportamiento el que hable por ti. Y eso es una tendencia que cambia la vida de los comunicadores, porque lo que te obliga no es hacer tu trabajo, es igual, de oye, la compañía hace y yo soy el responsable de eso, hacerlo llegar a la sociedad y a la opinión pública. Ahora el reto es, como comunicador, garantizar que la actividad de la compañía es responsable y que eso construya realmente tu reputación. Para nosotros el cambio radical es pasar a escuchar más de lo que hablamos. Eso es un cambio radical. O sea, cuando te das cuenta que la estrategia de comunicación aporta más valor a tu organización en la actividad de escucha y de entendimiento de qué es lo que está ocurriendo, para luego someterlo a la estrategia, que la otra que te comunique a hacerla, que eso es, vale, cuando yo hago la estrategia, hago cosas y no cuento algo por interés para que sean conocidas, pues te cambia la dinámica. Entonces nosotros hemos apostado mucho por los procesos de escucha y al hacerlos nos hemos dado cuenta que aporta mucho valor a la organización. Y luego hay otro elemento, para nosotros es muy importante, que es dentro de la comunicación interna trasladar el modelo de empresa que queremos ser a los empleados, porque al final el embajador de la empresa es el empleado, es el portavoz formal y que está todos los días con los clientes, con los proveedores, con las autoridades, con los consumidores. Ese es el que realmente tiene la portavocía real, oficial y creíble. Y históricamente se ha dedicado poco tiempo y pocos recursos a hacer una comunicación interna. Necesito que entiendas bien qué tipo de compañía queremos ser y que luego nos ejerzas de embajador y que tu comportamiento sea coherente con lo que la compañía quiere ser. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en el 2015 y en el 2016 en la revisión del código de conducta, en su despliegue, el despliegue del modelo de compañía, y lo que empiezas a ver es que ese retorno se produce. Porque lo que tú dices que vas a hacer, luego tus empleados cuando están en la calle trabajando en nombre de la compañía lo hacen. Y eso te da una consistencia y una credibilidad en lo que no me ha sido ningún tipo de compañía. Y luego la última cosa que hacemos es, tenemos un comité de publicidad responsable, un comité responsable. Pues cualquier elemento de comunicación comercial que la compañía hace con el consumidor, de cualquiera de sus bancas, pasa por un filtro de, oye, ¿esto realmente responde a los valores de la compañía? ¿Realmente representa lo que la compañía quiere ser? Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a crear esa cultura de, oye, hay que hacer y luego contar. Y evitar que en tu discurso, en tu manera de aproximarte al consumidor, te puedas equivocar y frustrar las definitivas de un viaje.